¡Hola, hola mis maravillosos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Kaby. Hoy como siempre les vengo a dar mi opinión acerca de los maravillosos productos que recibo continuamente en mi bolso. En esta oportunidad es el turno de un novedoso producto de limpieza desengrasante para prácticamente cualquier superficie. Créeme que lo he usado y solo basta no se va a dejar actuar unos segundos y la mugre sale como si nunca hubiese estado allí. De verdad que es increíble. Vale la pena. ¡Wow! Le ahorra a uno un tiempo que ni se imagina. Lo mejor de todo es que él viene con su propio paño de aplicación y viene con 8 recargas. Así como lo oye. Aparte que el producto existe muchísimo porque con solo una simple aplicación ya recuado el sucio, trae unas recargas para que tú sigas disfrutando de ello. Entonces los invito como siempre a suscribirte a mi canal, activar las notificaciones, sí, la campanita que está al lado del botoncito rojo. Luego de que te suscribas, me regales un like, me comentes cualquier duda, cualquier pregunta. Y si quieres aprender a recibir también productos, escríbeme allí en los comentarios, déjame tu correo y seguro me comunicaré contigo. También te dejo todas mis redes para que me sigas la ubicación del producto. Y como siempre, una vez más, suscríbete, suscríbete, suscríbete. ¡Hasta un próximo video muy maravilloso! ¡Bye!